Me creíste un tondo al que podía tener bajo tus pies toda tu vida Lo creíste payaso, chiquito y barrio, pero ya ves que no es así Me pide a gritos que vuelva contigo, te dije que no en tu propia casa Solo te gusta destruir lo que ya está construido Quiero estar con él, tampoco estoy yo Solo te gusta destruir lo que otro construyo Anda solita vagando por el mundo Que no encuentra lo que hacer Lo que uno siembra, eso uno cosecha Si uno siembra un mal, pues mal cosechará Si uno siembra bien, pues bien cosechará Nos pide a gritos que volvamos contigo Los dos nos contamos la historia Y a los dos nos pagaste con lo mismo Los dos nos contamos la historia Y a los dos nos pagaste con lo mismo Los dos nos contamos la historia Y a los dos nos pagaste con lo mismo Supe que le griste a él, que quiere volver con él Pero te dijo que no, que ya tiene su mujer Esa sí lo quiere, esa sí lo ama Esa sí lo trata bien Ah, pero que esa no es chapichate como tú Tú te ves tan bella Eres mi princesa Cuerpo de guitarra ¿Quién no quisiera tener? ¿Quién no quisiera mirar? Ese cuerpo de guitarra Cuando estoy cantando Te miro a los ojos Porque sé que tú me amas Si no quisiera tener Mi corazón te ha elegido Estás metida en mi alma